Roberto González de la CST solicita al gobierno un programa de vacunación. En los grandes sectores laborales se establezcan centros de vacunación. Creemos que hay condiciones para que este programa se pueda llevar a cabo. Creo que estaría reforzando más bien el programa nacional de vacunación. En ningún momento nosotros estamos planteando afectar la programación de vacunación que está realizando el Minsac. Sí creemos nosotros que podemos avanzar en este proceso de vacunación en una población laboral muy importante en nuestro país. Estamos hablando de zona franca, estamos hablando del sector agroindustrial, estamos hablando del sector azucarero, del sector minero, etc. González dijo que los trabajadores han sido atendidos en clínicas provisionales pero tienen dificultad, no se les protegen ni con el subsidio ni reposo y los mandan a su casa. Y esto viene a afectarles el salario, por lo que le solicitan al gobierno tome en cuenta dicha consideración. Dado que al retornar a sus empresas, pues las empresas mismas al no ver el respaldo que deben de tener con estos subsidios y estos reposos de parte de la clínica provisional, pues los mandan a su casa pues a que se puedan recuperar o puedan ellos de alguna forma entonces pasar la dificultad, la problemática y recuperarse para poder regresar a trabajar. Claro, eso afecta pues, afecta a la familia, afecta el salario, afecta el ingreso económico de los trabajadores. Los trabajadores están enfrentando entonces la pandemia con sus propios recursos, de tal forma pues que, oa, cuenta de vacaciones y esas cosas. Entonces, la central saninista y la mesa de unidad continúa en el planteamiento a nuestras autoridades. Hacemos un llamado público en este momento de que se escuche este planteamiento, este clamor de los trabajadores, de que así como nos disponemos también entonces en la primera línea a sostener la economía, a producir para el país. González manifestó que en las empresas de Nicaragua, sobre todo en el sector Zona Franca, se han vacunado un 25% de los 130.000 trabajadores. Y agrega que algunas empresas han alcanzado entre 200 a 500 trabajadores con síntomas de COVID. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.